Sura del Elefante Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo ¿No has visto lo que hizo tu Señor con los del Elefante? ¿Acaso no hizo que su estratagema fracasara? Enviando contra ellos pájaros en sucesivas bandadas Que les arrojaban piedras de arcilla Dejándolos como paja carcomida Y en el nombre de Dios